Me gustaría que nos hicieras un breve resumen acerca de tu exposición de hoy. Yo trabajo un concepto que se llama representación social, es un concepto que viene desde el enfoque de la psicología social y esta representación social implica creencias, conocimientos, imaginarios e identidades. Entonces la representación social son las creencias y conocimientos que un grupo, ya sea de personas, de una cultura, va construyendo a partir de la interacción social y el lenguaje en el que se desenvuelve. Entonces lo que vine a presentar aquí es un estudio que yo hice de las representaciones sociales de los alumnos que estudian artes en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es donde yo estudio. Y lo que queríamos saber es cuáles eran esas concepciones y percepciones que los estudiantes tienen sobre sí mismos, sobre el rol de ser artista, pero además cuáles son esos conceptos teóricos, qué definen como arte. Ahora, estas concepciones sobre arte, teoría del arte, técnica artística y demás conceptos que están relacionados al arte. Nosotros hicimos grupos focales donde se les preguntó a los alumnos que nos charlaran qué era para ellos arte. Lo que pasó ahí es que nosotros transcribimos esas entrevistas a partir de la transcripción, hicimos una lectura detallada y empezamos a detectar conceptos y proposiciones. Entonces, ¿esto para qué? Nosotros utilizamos el mapa conceptual como una herramienta metodológica y de análisis para ver cuáles son estos conceptos que tienen estos alumnos. Entonces salen cosas muy interesantes porque hay conocimientos implícitos en los discursos que ellos nos dijeron. Entonces, más que nada yo uso el mapa conceptual y que es lo que vengo a presentar, una red de mapas conceptuales que se llama modelo de conocimiento que yo estructuré a partir de la lectura de estas entrevistas y que tienen, por ejemplo, algunos mapas conceptuales tienen algunos links a las obras de arte que ellos consideran, tiene links a páginas web de teoría del arte y se estructuró un modelo de 25 mapas conceptuales que nos muestran qué es lo que piensan sobre el arte. ¿Qué ventaja crees tú que tienen los mapas conceptuales en relación a otro tipo de representaciones gráficas o en relación a otro tipo de herramientas para juntar o recolectar u obtener información? Como primer lugar, el mapa conceptual tiene la ventaja que nos permite dar una representación del conocimiento de conocimiento a partir de conceptos. Entonces, esto significa que el mapa conceptual nos permite esquematizar y jerarquizar este conocimiento. Lo que no pasa con otras técnicas, por ejemplo, un reporte de datos de estos alumnos sería muy difícil porque solo es como hacer un pequeño resumen de lo que el alumno nos dijo en la entrevista y después pasarla a un documento que tiene, no sé, tantas líneas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una representación lineal de conocimiento y no sabríamos identificar, bueno, cuáles son los conceptos principales que el alumno me está diciendo. En cambio, el mapa conceptual me permite hacer esta categorización, ¿qué conceptos dice el alumno del arte? El alumno dice que el arte puede ser un producto artístico y puede ser la idea de producir ese producto. Entonces, ya voy jerarquizando y voy representando de esa manera el mapa conceptual. Esa es la mejor ventaja, además de que te ahorras mucho tiempo en estar haciendo reportes y además te permite conceptualizar esta información. ¿Has pensado que en algún momento dado, cuando ya tengas estos mapas conceptuales sobre las representaciones sociales que tienen los alumnos acerca del arte, mostrárselos para ver qué tan de acuerdo están ellos con este tipo de representaciones? Lo hice en un primer momento y tuve un avance del proyecto donde fueron los alumnos a ver que yo había hecho el modelo de conocimiento. Entonces, ellos vieron que este modelo de conocimiento era una red de mapas que tenía los conceptos, la jerarquía, imágenes y páginas web, etc. Lo que pasó es que muchos alumnos les llamó la atención y dijeron, eso es lo que yo dije, lo que tú me estás diciendo que es arte, eso es lo que yo dije. Y algunos dijeron, oh, pues qué interesante que tú vengas y nos demuestres lo que realmente nosotros sabemos. Pero también hubo personas que dicen, no, creo que eso no es cierto, ¿no? A lo mejor está alterado un dato porque ahí dice en uno de los mapas conceptuales, por ejemplo, un grupo focal, un grupo de 10 alumnos coincidieron en que no existen las teorías del arte. Entonces, cuando yo presenté eso, me dicen, es que sí existen las teorías del arte. Y dicen los otros chavos, pero ¿quién dijo que no existen? Entonces fue todo un grupo. ¿Por qué no existen? Bueno, porque no hubo los elementos para definir qué era teoría del arte. Cuando le pregunté que me dijeran un ejemplo de qué era teoría del arte, me dicen, no, pues no hay. Entonces, sí, en este primer momento yo enseñé este trabajo. En el segundo momento, que esté más estructural, más avanzado, pienso volver a enseñarlo. Y pues ya es a una apreciación personal de ellos, ¿no? De ver si eso les está ayudando, qué es lo que realmente están viendo sobre el arte. Y entonces, ¿crees tú que podríamos afirmar que el mapa conceptual puede ser considerado, bueno, en este caso fue algo que les ayudó a los alumnos como para problematizar o estar más conscientes acerca de sus propias concepciones sobre el arte? Creo que sí, sí tiene su impacto, ¿no? A lo mejor no tan rápido como yo quisiera que lo comprendieran, pero sí van diciendo, ay, a ver, esta es una forma diferente de representar el conocimiento, de que me muestren una información. A más de 20 años de distancia, cuando sale el primer libro sobre mapas conceptuales de Novak y donde ahí queda planteado que el mapa conceptual es un invento por intentar hacer un análisis del cambio conceptual en algunos niños porque les hicieron entrevistas, ahí es como surge el mapa conceptual. Resulta interesante cómo 20 años después o más de 20 años después se sigue haciendo este tipo de trabajo en donde se usa el mapa conceptual para hacer análisis de entrevistas, ¿no? Es interesante porque ahora que yo vengo al Congreso hay muchas ponencias que están dirigidas y depende del proyecto, mapa conceptual como estrategia de aprendizaje, mapa conceptual como recurso didáctico, mapa conceptual como estrategia de enseñanza, pero yo el trabajo que estoy haciendo es mapa conceptual como herramienta para analizar precisamente lo que decías, volver a las entrevistas y a estos discursos para empezar a seleccionar qué hay ahí, qué está plasmado ahí o qué se representa. ¿Y ahora qué sigue? ¿Vas a entrevistar a alguien más? Sí, ya tengo la versión de la representación social, ORS, así la abreviamos, de alumnos. Ahorita ya tenemos identificados sus estereotipos, su identidad, al menos los de la facultad y ciertos mitos que ellos tienen. Ahora lo que viene es profesor, investigar a quienes les dan las clases para comparar qué es lo que dice el alumno sobre el arte pero también qué dice el profesor y si hay esa influencia. Si el alumno tiene un discurso, habrá factores para que lo tengan, no sé si sea el contexto de los mismos alumnos o la influencia del profesor en la clase también. ¿Qué tan importante puede ser la diferencia que puede existir entre las representaciones sociales que tienen los alumnos de las representaciones sociales que puedan tener los profesores? No creo que haya mucha diferencia entre esa representación porque incluso los mismos alumnos cuando te hablan de ciertas creencias te dicen, yo les preguntaba eso, quién se los enseñó, lo leyeron en algún libro. Por eso, bueno, es que tal profesor, siempre vemos este enfoque. Entonces, mi hipótesis es de que ahora que entrevista profesores, mucho de lo que van a decir es lo que me han dicho los alumnos y quisiera contrastar, bueno, si sale que no, que a lo mejor son otras cosas tan distintas, pues sería más interesante no saber cuáles son esas dos concepciones.